Música Pues que aquí somos compañeros de Villas Artes de la Facultad, que se hemos tenido la suerte, que nos han tenido la sala esta, la galería, para poder enseñar las pinturas, ¿no? Y yo estoy muy contento. Hemos compartido un espacio físico, nos pintamos al lado de nosotros, y de alguna manera yo no quiero, pero no me da más influenciado puntualmente, entonces que cada uno ha seguido eso es lo que expresen. Hay muchos palimpsestos que están siempre han salido, otra vez la escritura que se había borrado y todo eso crea ese cual. Es este hecho de como que hay un tal movimiento, un poco creíble, pero es como un frame, como si hicieras una fotografía de ese movimiento, ¿no? Todo queda como parlizado, un momento. Sí, es un momento muy brutal, hay que parece que se puede afogar, un movimiento es como un... como un atrapazo, ¿no? Un atrapazo, sí, pero también es muy lógico, en un momento que la información va tan rápida, que no tienes tiempo de asimilar re, incluso estas tres sensaciones constantes, y las identificaciones... Así como, por ejemplo, el futurismo crea en ese movimiento, y sale el movimiento. Mucho que digas que no, es una pieza de carrao, y ves, todo se está moviendo, pero también sí que hay el movimiento. En cambio aquí hay mucho más movimiento. Ah, sí, sí, sí. Está como atrapado. Claro, ¿quién puede? Sí, 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 como si fuera un blanco. Los colores también recuerdan un poco... Pero es parte que te digo, ¿no? Que yo pienso que la magueixa velocidad que está corriendo todo en forma... Y es que hemos comenzado a muntalar un momento y de decir, a ver, ¿qué hay, no? Que he hecho un atrapado y después te vuelves a comenzar, ¿no? Porque todo te vuelve igual, ¿no? Y te vuelves a sobresegurar, ¿no? De alguna manera siempre... Y te vuelves a sobresegurar, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!